Ok, me pareció robadito. Ok, vámonos ahora sí con Andreina Bravo. Poco de notificación en este momento porque hace un par de horas fue anunciada ya de manera oficial que es la nueva presentadora de De Casa en Casa. Pero la historia viene con algo truculento por detrás. No es así tan bonito como aparece. Ahí está, mire, esa es la promo que ya está rodando. Desde esta tarde lo anunciaron en Soy el Mejor. Y Andreina Bravo firmó contrato con ese canal. Nada más y nada menos que por... ¿Cuánto creen? 4.000 dólares. 6. 8. Ok, por allá dicen 5. 10, no, ok. Guapita. La cantidad ya se las digo. Les voy a contar cómo se da el acercamiento con Andreina y por qué está De Casa en Casa. ¿En lugar de quién? ¿Qué? Primero, Ecoavisa anunció esta semana que ellos trajeron a Miguel Melfi por un mes solamente va a ser. Por un mes hasta que arranque la segunda temporada de El Poder del Amor. Él va a estar aquí en Guayaquil y va a estar presentando ese reality de buscando la nueva estrella de En Contacto. Se acaba el mes, él se va nuevamente a Turquía a El Poder del Amor 2. De hecho, ya le estoy lanzando una por allí que está confirmado hasta ahora. No va a haber oportunidad para que se quede aquí en Largo de Ecuador. No hay presupuesto, no hay plata. Solamente está prestadito por las buenas relaciones que mantiene Ecovisa con el canal de Panamá, donde él ya ha trabajado y se ha desarrollado como presentador. Que se acuerdan que yo les dije que para mí, al menos en la presentación que hizo, lo hizo bien. Ok, ahora al ver eso, que está preparando Ecovisa, que ya lo preparó, que ya lo anunció, enseguida, los antojados de TC, Man y Cris, que están ahí soplándole la nuca al Contacto y a Beti Mata, viendo qué hacen, para ellos también defenderse. ¿Qué dijeron? Bueno, si ellos tienen a Miguel, traigamos entonces nosotros a Andreina. Y eso es lo que hicieron esta semana. Al apuro, un rapidito. Esa promo que está viendo usted allí, es la graficación. Pero si usted va a la cuenta Instagram de Oficial de TC y ve la promo, una promo hecha al apuro, a la maldita sea, con una olla que sale ahí batiendo, que no hay nada en esa olla. Me lo grabaron, creo. Medio de a tres pasos en la escenografía y me atrevería a decir que la grabaron hasta con un iPhone X. Allí quedó, al apuro. Y eso es lo que está rodando en este momento. Ahora, ¿cuánto le habríamos ofrecido a Andreina Bravo? Dos lucas. Exactamente, María. Dos lucas, dos mil dólares. Tampoco. Tampoco. Pero, yo no pagaría ni dos mil por la treinta. Ahora, quien está en peligro y quien podría estar en la cuerda floja es Michela Pincai. No. Porque Michela Pincai es la que ya tiene más tiempo en de casa en casa. Creo que la va a tener un año y medio, no sé, por allí. Pero igual estaba pidiendo que le aumenten el sueldo a ella. Y más a una hora que se fue Ana y queda un buen presupuesto para poder repartir. Sin embargo, a Michela le habrán hecho lero, lero. A ti no te subimos Michela, pero sí le vamos a pagar dos mil a Andreina. Ya está, tartamudea todavía. Pero no importa. En la guerra, en la guerra, en el amor, en el rating, todo se vale. Y a la hora de pelear, vamos a pelear. Entonces, el que avisa con Messi, nosotros con Andreina. Pero me extraña porque Michela es la engreída de Cristian. Claro. Es más, en todos los proyectos que hay, Cristian siempre le pones, si vas hoy el mejor, vaya Michela. Lo mismo, Sofía también es engreída. ¿Dónde está Sofía ahorita? En su casa. Pero es que quizás él prefiere contratar a una persona nueva que le pueda jalar algo antes que subir el sueldo a Michela. La verdad es que yo me quedé con el ojo así cuando me enteré esta noticia porque yo no sé qué Andreina hace por ahí. O sea, Andreina es muy popular, muy bonita, canta bonito. Pero como lo dice Santiago, tartamudea hasta al hablar, señores. O sea, aquí están mujeres cogiendo así a ojo de buen cubero, así a la puro y poniendo una animadora porque yo no la he informado a ella. A ver, pero porque tartamudea tampoco la hace diferente. El Coavisa tiene su tartamudo y no lo hace mal. O sea, siempre hay alguna manera de hacerla. O sea, la canción. En este momento el carisma que tiene Andreina pega. La popularidad. La popularidad. Pero Andreina también tiene carisma porque ella, hay muchas personas que particularmente a mí me cae súper bien. Y caerme bien y tener ese ángel a Soraya Guerrero es bien difícil. Soraya, yo respeto tu opinión, pero yo te voy a rebatir con una gran realidad. Hizo encuestas. Hechos, son hechos como dicen los gringos y no tienen nada que ver. El concierto que hizo ella, Andreina. Un concierto, hueso. El concierto organizado por Betty Recalde fue hueso. Nadie le interesó. Pero eso es, perdón un segundo. El concierto no tiene nada que ver a Andreina. Es verdad que ella se presentaba. Pero cómo se organiza. O sea, lo que pasa también es una cosa es ir y comprar una entrada. Otra cosa es prender tu televisor y verla. Andreina no puede ser tan loco, está loco. Ella es una chica que popularmente, internacionalmente pegó. Bueno, hay que darle tiempo al tiempo. No, no, ni por qué. Hay que ver también por qué tiempo se va a quedar en el programa. Pero entonces, usted es una persona que tiene doble concepto y da doble mensaje. Ayer fregaba y fregaba que por qué no elijen los ecuatorianos. Y hoy día, cuando elijen una ecuatoriana, le viene a decir hasta tartamuda. O sea, aprende a tener un solo concepto. Yo defiendo al ecuatoriano 100%, pero de que tartamuda es tartamudea y de que para animadora le pasa un gusto también. Y mañana si le ponen una internacional, entonces sí le va a poner y se va a denigrar a la otra. No, 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 no. Las cosas no me gusta Andreina. ¿Qué pasa con Andreina? Andreina es el resultado de la popularidad. Exactamente. Y tiene mucha razón en lo que dijo Tito. Una cosa es ir y tú pagar 40 dólares por una entrada general que valía el concierto. Otra cosa es prender gratis el televisor de tu casa y apoyar con un punto de rating a esta gente de la mañana que realmente lo necesita. Ahora sé que en el Coavisa, para ellos hacer esto realmente los halaga, los ensalza, porque estás pendiente del trabajo que ellos hacen. Y tú también quieres tener o hacer lo mismo, como ya lo dije, estás que le toplas la nuca. Es normal. Siempre los segundos se quieren agarrar del primero. Ya por ahí cuantos también han salido unas malas copias de clientitos. ¿Y a dónde están ahora? Muy hueco. Bueno, hay que ver lo que pasa. Realmente hay que darle tiempo al tiempo. Pero personalmente yo creo que ahí Michela Pincay está bien. Hay que ver también por qué tiempo se va a quedar Andreina ahí. Ahora, Michela está que insiste, insiste rotundamente en que le suban el sueldo y estaría amenazando en que, ok, no me subes, me voy para Miami con mi novio. Recuerden que el novio vive para allá. Entonces, eso es lo que se escucha. Es el chisme en el pasillo que anda por ahí. Y ese es el chisme, la información que trajo Piel de Gallina, que ha revivido y lanza este primer bombazo del 2022. Piel de Gallina, no, por favor, no. Piel de Gallina, no nos ha contado el tema de qué pasó ya después de las presentaciones, cómo van de Soy el Mejor. Justo, vamos a, justo, vamos a darles eso. Voy a seguir por ese mismo canal, de golpe. No hay nueve, 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 ok.